Él tiene que decirte, mami, tú eres un bomboncito contigo Se me pone a mil el corazoncito, tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito Y así, así que si tratan todas las mujeres Tú puedes tener quinientas, pero esa luna te quiere Esa luna te quiere y no le falle Que esa es la única que por ti muere Esa es la única que por ti muere Esa es la única que por ti muere Él puede tener tres quinientas y al final solo eres tú que lo quiere Yo, la Rose, te quiero, mami 829 Music Mundial, baby, es reproduciendo Yo, 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 yo Por un bomboncito contigo Se me pone a mil el corazoncito Yo, 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 yo Gracias.